El retorno de Cristian Estrada a la casa de los famosos cuatro para sorprender a Aleska Génesis después de su abrupta salida del programa ha desatado una avalancha de críticas y burlas, especialmente por parte de su expareja Ferca Quirós, quien lo acusa de ser un deudor alimenticio. Disfrazado de príncipe, el influencer hizo su entrada triunfal en un carruaje, sosteniendo un ramo de rosas rojas para su amada. La reacción de Aleska ante esta sorpresa fue de duda, pero pronto se dejó llevar por el romanticismo del momento, lo que causó cierta incomodidad en Clovis, quien confesó sentir algo por la venezolana. Como era de esperarse en esta temporada de la casa de los famosos, el episodio se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales, donde los usuarios expresaron desde indignación hasta humor, especialmente porque Cristian Estrada trae sus líos con la madre de su hijo por temas de alimentación. Aunque su paso por el programa fue breve, Cristian Estrada ha sido uno de los personajes más polémicos, especialmente por sus comentarios sobre su expareja, la actriz Ferca, con quien se separó poco después de tener un hijo en 2022. Ferca atenta a todo lo que su ex hace y dice en el programa no tardó en reaccionar a la cita romántica de Estrada con Aleska Genesis, famosa por sus relaciones mediáticas con Maluma y Nikki Jam, así como por ser acusada de robo en México antes de entrar al reality de Telemundo y de hacerle brujería a sus parejas para amarrarlos. En X, Ferca celebró los memes que se burlaban de su expareja, mostrando así su sentido del humor ante la situación. Sin embargo, las críticas no se limitaron a las redes sociales. En TikTok, el video del encuentro entre Estrada y Aleska también se convirtió en tendencia, generando comentarios negativos hacia el modelo. Disney es tan inclusivo que ahora presenta a su nuevo príncipe deudor alimentario. A pesar del tono alboroto que ocasionó Estrada por mostrar su lado romántico, hubo quienes expresaron su molestia por la falta de transparencia en la emisión, señalando que la producción no mostró el encuentro entre Estrada y Aleska en la suite, lo que consideraron un posible favoritismo hacia la venezolana. Por otro lado, Alicia Machado, expareja de Estrada, salió a aclarar los rumores sobre su relación con él, afirmando que ella tomó la decisión de terminarla a principios del año y que no habrá reconciliación. Ante las preguntas sobre las diferencias entre Estrada y Ferca, Machado prefirió no entrar en detalles y se centró en hablar sobre su vida como madre soltera y sus proyectos en televisión. ¿Y usted qué opina? ¿Estrada sí estará realmente interesado en Aleska o solo quiere atención mediática? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Andrea Legarreta y Tania Rincón critican la atención a Taylor Swift en el Super Bowl. El foco debería estar en los jugadores, no en los artistas. Los detalles en el siguiente video.